de inmediato vámonos con los titulares de con punto y coma sobre las principales informaciones del día reforma de la policía nacional contempla que un 40 por ciento de su personal esté compuesto por mujeres retraso en duquesa sigue aumentando vertederos en el gran santo domingo roberto fulcar va a la peca a entregar documentos sobre adquisición de libros digitales denuncian incumplimiento del asfaltado en la comunidad de miches charly mariotti dice que la organización de estados americanos está asumiendo la misma posición del partido de la liberación dominicana sobre haití 14 dominicanos arrestados con cocaína valorada en 22 millones de dólares en puerto rico alianza país pide a binader que transforme el modelo educativo fiscalía interroga la primera dama en perú por cobro indebido el papa francisco expresa su cercanía a los afectados por el incendio en cuba y finalmente farides raful renuncia a vocería en el senado estrella y pacheco seguirían en el mando mis amigos no olviden suscribirse a nuestro canal de youtube con punto y coma no 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 no